¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y desde hoy vamos a jugar con la RAU, pero en este caso el modelo REPEATER de MK2 y únicamente me quedan dos cabezas para completar el camuflaje salamandra esto está muy bien porque esta ligera la verdad es que mata muy guay, sobre todo en táctico con las puntas huaycas o sea, es que no llevo ni las... bueno, sí, los cartuchos de farada y lo que sería el gran calibre en la categoría de las ligera es una bala en la cabeza y muerte instantánea o sea que me quedando únicamente dos gestos para seguir con este arma ya que, bueno, me quedará en otros 100, pero bueno, vamos a echar una partida con este arma que también hace un montón de tiempo que no subo nada a ver si podemos completar esas dos cabezas que me faltan y a ver si puede salir una partida interesante ¡Vamos al lío! Bueno, pues vamos a darle un poquito de Genesis de hecho quería jugar, duelo por equipos tácticos, pero se ve que en toda Europa solo hay una partida y he dicho, bueno, pues ya está, pues mi duelo por el equipo normal porque bueno, lo malo que tiene el foso es que te puede tocar tanto bajo confirmada, como dominia, esas cosas y a mí me gusta todo por el equipo ahí a tope así que vamos a ver si podemos sacar alguna partida chula con la Rau a ver si le damos cañita ahí a tope a ver, a ver, a ver, a ver vamos a asomarnos por aquí eso es que sabía que iba a estar por aquí la gente rotando vaya spot, ¿no? ahí tirado en... en el tranquillo está one shot, vale vamos a recargar, lo bueno de eso que tiene este arma es que también es de energía y las balas también van automáticamente desde la recámara de la reserva a la recámara, mejor dicho vale, no sé por dónde está saliendo gente vamos a meternos por aquí sé que ahí hay uno ya lo sabía sé cómo cojones ha pasado por delante del compañero sin que se haya dado cuenta bueno, será un cegato de la vida o algo vale, están haciendo todos dentro estoy sin bala de reserva o sea que si cojo un carroñero sería chulo un carroñero, carroñero no me debería haber metido ahí venga venga por aquí esta ligera desde luego que me parece una ligera muy muy tocha parece un arma muy muy buena el retroceso me han matado ahí el tío me ha matado con una mira súper rara me ha matado el retroceso tal cual o sea, el retroceso le he dejado una balita y por el retroceso del arma por no saber por no haberlo controlado bien en esa situación me ha matado el tío 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 joder o sea, lo previsible era que apuntase al otro lado o que apuntase ahí vale vale voy a sacar esto por los loles vale vale, me he sacado el guarden no me he sacado el ultra baja no me he sacado el luego avanzado me he quedado muy poquito pero al menos el guarden lo tenemos en el aire sé por ahí muerto ahora lo que deberíamos de hacer es hacer eso quedarnos por aquí metidos dentro para que el spawn a ellos le salga abajo voy a quedarme por aquí eso es hasta que reaparezcan los compañeros para que el guarden evidentemente pueda matar a tope porque si si nacen ellos en la parte dentro de la casa o sea, el guarden no va a hacer absolutamente nada vale, un headshot más este por aquí este muerto también tiramos el UAV si, hay uno en la esquina, ¿no? si, pues ahí se escondió el tío pues nada voy a pasar de ti completamente además ahora está madre mía la VPR por favor ese arma necesita un nerfeo brutal o sea ese arma necesita que lo nerfeen o sea no es normal lo que mata ese arma y desde las distancias en las que ese arma deletea voy a hacer por ahí también un poquito de spray hay una torreta justo ahí dentro hay una aquí en esta esquina la torreta me va a matar vale, al menos la torreta la he desactivado bien el guarden ha matado unos cuantos vale quizá vengan por aquí ¿no? vamos a decir compañeros a que están arriba vale guarden aliado que lástima que no me hayan matado a nada de del Vsat vale ese headshot vamos a hacer así voy a darme aquí un momento dime que tengo un especial no, me ha contado me ha contado porque estaba ahí colorado no debería haberlo tirado pero he dicho bueno creía que estaban saliendo ahí no esperaba que me viniese uno de de la otra parte vale muy bueno 38-9 a ver si llegamos a los 40 ¿he visto un tío? no, me lo he imaginado ahí va lo que tenía ahí lo que tenía ahí vale, al menos hemos llegado a los 40 bajas madre mía esta ligera me encanta tío o sea esta comparada con la Titan o sea la Titan me parece comparada con esta me parece malísima tío tal cual a ver si nos podemos hacer la Killcam vamos a entrar por aquí aunque hay una torretilla de esa espectosa pillas Killcam sabes lo que te digo saluditos saluditos madre mía 43-11 ha estado muy bien la partida le estaba ah y encima no le he hecho yo la Killcam venga ya tío venga ya yo tan feliz que creía que me había llevado yo la Killcam joder me gusta mucho esta ligera o sea de las que hay probablemente sea mi mi favorita la Mowler también está bastante bien pero la Titan es que o sea es que la Titan es que incluso el modelo épico dices tú pero como puede ser este un modelo épico así que no sé ya sé que le tengo que dar a tope a tope a tope aquí tenemos ya el camuflaje de las 60 cabezas no me ha copiado la partida será que que no sé o no me he dado cuenta o cualquier cosa así que Raw Repeater tenemos el camuflaje Salamandra y llevamos pues 64 de 160 cabezas o sea que habrá que seguir dándole caña ahí a tope luego de a ver voy a darle para atrás voy a ver cuánto llevo de las Mowler y cuánto llevo voy a ponerlo por aquí por ejemplo en 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 venga Widowmaker por ejemplo a ver en las Mowler llevamos jaja saludos en la Mowler 6 de 160 y en la Titan si que pues ni siquiera llevamos los hechos o sea que es la categoría que llevo un poco más rezagada respecto al resto de armas o sea que hay que darle ahora a tope con la ligera y nada pues poquito a poco seguiré matándole a tope ahí con la con los maternos crues así que muchísimas gracias por estar aquí un día más en mi canal nos vemos mañana por aquí de vuelta adiós tú suscríbete tú suscríbete si muchas más parodias tú quieres ver tú suscríbete tú suscríbete para no perder ninguno de mis marques tú suscríbete tú suscríbete si muchas más parodias tú quieres ver tú quieres ver